Uff, oye no se cancela el... No se, rolame esos ojitos Oh, así se puso la invasión Oh, la invasión ¿Crees que se cancela el ejército? Entonces el Eclipse Yo digo que es todo malo Salen menos, ¿no? Ah, creo que sí se cancela el Eclipse Sí, salen menos del Eclipse Esta arma para que veas si es buena para hogares cerrados Ok A menos que quiera cerrar todo el mar Entre dos paredes, fe También es un pinche elixir El que lanzas Ah, cierto Eso me creo que me gira mucho Tiene poco alcance No, aparte de poco alcance ya no tiene el daño que me hiciste O sea, si nos hubiera salido un Eclipse Preplantera Sí Ahorita ya no creo No sé si nos está metiéndolo ahí no Ahí, 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 suéltalo, 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 suéltalo ¿Qué pasa, maldita? Aquí, 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 aquí. Eh, no soltó, ¿verdad? No. ¡Vilga! No te mueras, Artur. No, no, no. Me la pela, me la pela. Van a faltar manos para pelármela esa pincelita. No, no. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias. No, hombre, nos está saliendo todo bien, ¿no? Te pido que en la serie de la 1.4 yo quiero ser invocador, ¿eh? Digo. Ya me toca a mí hacer melee, entonces. ¿Melee? Porque en... No he sido melee yo. Ah, sí. ¿Y el rey en que sea mago o algo? No, es que ese güey ya trae ganas de ser invocador desde... Tiene... ¡Dos invocadores! ¿Crees? Según... Bueno, ¿quién sabe? Bueno, sí. Sí, yo creo que sí, Hara. O mejor, tres invocadores. No sé, todos invocadores. Sí, todos invocadores. ¡Chingueso, madre! ¡Día chido! A ver, como que... Toma, pero eso es en lo que nos tardaríamos en los accesorios, güey. O bueno, quién sabe, dependiendo de cuántos accesorios metan para invocadores. Pero decidiremos, como que no hubo una actualización. ¿Eo? ¿Traíste el ojo? Sí. Mira, será. Mira. Las alas de la polilla. Jejeje. Oh, ese perro. ¿Ustedes saben? ¿Parece yo en la serie? ¿En la otra? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, en el mapa de este invocador, pero de torretas, de las del evento. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Ustedes hay armaduras que te da para tus torretas? Ajá. De esas. Oh, ya. O sea, yo nada más armé el evento y ya. Otra polilla. Ahí nos salieron las siete. Muere. Bien. Con el caparazón de tortuga, a ver, güey, de Yolo. Ok. O sea, creo que yo no me hice la de tortuga, hasta que ya iba a ir con un lord, güey. Porque me enteré que había una armadura más fuerte de la que tenía. Jeje. 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 Deja a protocols. Ahí. O sea... Otra espada de... Herube. Por si no teníamos ya suficiente. Para que me hagas una perra a mí. Sería matar a todos los jefes otra vez Ay, me estoy muriendo No quieres ir por ese duque Pero sí, déjame hacerme la terra Y ya vamos por el duque Así Así Ufas, Excalibur verdadera Espada verdadera Y la terra Ufas Genial Tengo una espada Es que encantar Grande Todo se parece a su dueño Voy por las cosas de la arena de plantera Para ponerlas en el duque Si no Yo me traigo las de aquí ¿Quieres irme a matar de ese lado o del otro? Pues ve, está más cerca Va Pero amor, ahora sí déjame hacerme Putis de regeneración y de hierro Nada más que construyeme tres bloques Para poner una hoguera ¿Cómo que tres bloques? Normales Ah, las puedo poner aquí Sí, güey, qué pedo Dos bloques para construir las lámparas Las lámparas de esas sí te las paso Mira, por ejemplo Aquí Es un buen lugar Son dos lámparas, eh Buena de vida llena de maná Todo quiere subir ¿Viste cómo brillan mis alas? Oye, tachas Oye, ese pendejo ¿Ahí donde dejé las pachas plataformas? ¿Le tiré 20 de las plataformas? Ah, no, aquí las tengo Jajaja Qué pendejo El otro va a ir hasta Y a la otra linterna Pero faltan plataformas, papi Espérame, espérame, espérame Estaba rascándole un poco Ay Ay Bueno, creo que ya Llegamos casi al límite Es que Como no se mueve la cámara En este punto del juego Ay, me cuesta trabajo construir Jajaja 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 No puedo creerlo Tengo que mover el mouse entero A ver Y eres un pendejo citado Más allá de ahí Las cuestiones, papi Mira, mira, mira Una para ti Una para ti Una para ti Y una para ti Jajaja No, ese fue Jajaja Jajaja ¿Uno que me la tomes? Jajaja A ver Jajaja No, hombre Qué gran diferencia Jajaja Jajaja Ahora se ponen pechos Jajaja Jajaja No, mami Jajaja Poquitos Jajaja 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 Por favor, dale, 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 dale. Piché puerco. Oh, mete 50 y tantos de... Perrecazo, que pedo. Este pinche duque. No mames. No mames, no mames, no mames. No mames, le van a faltar manos, le van a faltar manos. No mames, no llevamos ni un poquito. Que si yo no lo veo. Hijo de su madre. Debemos de haber cerrado esta madre para que se haga más daño. Ey. Es que le va todo bien bugueado, pobre. No mames. ¿Cómo crees? Ey. Más o menos si le estás dando. Ay. ¿Cuántos segundos cada? Veinte y tantos. Veinte. Oh, fuck. Ese güey también hace un buen de daño. Estos pinches remolinos. Se fue con el ativo, ¿verdad? Ay. Hijo de su madre. Dale, pachico, dale, dale, dale. Calle a amenazar a Rami. Sí. No... Si ni pase ni a la segunda fase. ¿Qué pedo? No sé quién es el Lela, si tú o yo Creo que sí eres tú, güey Porque ahorita ya vi el Discord y si me está Yendo a todo mal Corre, tú recorre No mames, como si no hay potis de Tú córrele Bueno, ahí voy, ahí voy Aprovecha el bug, aprovecha el bug Aprovecha el bug Aprovecha el bug No ¿Qué digo? ¿Ese pinche duque está? Pasado de verga También quiero su libro Es que ¿Qué locura podríamos hacer? O sea, matarlos, matar los pilares De nuestra clase Hacernos Las armas y así Con los pilares invocados Ir a matar al duque Eso no estaría mal